Bueno amigos Luis Alberto Aguilera estuvo en vivo aquí en Instagram y si no lo han visto todavía chéquenlo ahora amigos porque saben que los Instagram Stories solamente duran 24 horas aquí solamente vamos a repasar un resumen rapidito de lo que él estuvo viendo ahí pedacito pero de todos modos si ustedes no siguen a Luis Alberto Aguilera se van a perder de todo lo que está poniendo aquí en las redes sociales, chequemos bueno hace 11 horas él puso este video que ya estuvo en vivo yo vi parte de la entrevista bueno de lo que él estuvo platicando ahí vamos a checar algo aquí rapidito se está acomodando se va a poner cómodo para empezar a hablar con todos ustedes todos los fans que estuvieron presentes aquí vemos ya a los fans que están pendiente ahí dejando sus comentarios ahí está nuestro amigo Luis Aguilera igualito a su padre se parece demasiado pero de todos modos amigos si ustedes no han visto todavía el Instagram Live que hizo Luis Alberto Aguilera chequenlo, chequenlo amigos pero aquí siempre están y se ve que le están poniendo más saludos de Italia son dos personas que nos saludan de Italia Marisol y este Normi italianas para personas que están allá en Italia nos conocimos por un ratillo en el evento que estuvimos el otro día nos conocimos un rato super nice bueno el video si dura más de 10 minutos amigos así que chequenlo estén pendiente en todo lo que está haciendo Luis Alberto Aguilera como siempre aquí Vito Graveo estamos checando que lo que está haciendo está bien bien activo Luis Alberto Aguilera nos vemos pronto Vito Graveo see you soon guys y entonces ahí se hizo como una confusión